Un 31 de agosto cuando Colombia jugó Todo el pueblo colombiano la noticia recibió Que a Roberto Gavilán la muerte lo sorprendió Como él era sigiloso a la ley se le volaba Peleando con su fusil a él nadie lo igualaba Era un hombre con pelondas y hasta el estrado temblaba Pero en la guerra hay traiciones y es que un sapo lo entregó Y el comando Gavilán parado en la raya murió Como mueren esos hombres que nunca se arrodilló Todas las autodefensas caitanistas de Colombia Y todo un pueblo entero a Gavilán lloraban Porque se fue un comandante que al pueblo siempre ayudaba Que dicen a Tigre y Guancho a mis sobrinos del alma Que mi sangre ahí les dejo dentro de sus penas tatuadas Y que nunca tengan miedo que se paren en la raya Como al comando Gavilán Otro no vuelve a nacer Pero dejó sus pochitos Son verrancos como él Que se metan en la gente Siempre para triunfar y vencer La sapo que lo entregó Hoy en día ya está muerto De esto que sirva de ejemplo Para aquellos traicioneros Que venden su dignidad Por el maldito dinero De parte de Pablo Angola En un comando también He dedicado este corrido A este hombre que era de ley Y así como Gavilán Ya no se vuelven a ver ¡Gavilán! 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 ¡Gavilán!